hola muy buenas chicos estamos en la nueva tienda de hoy la nueva tienda de 18 de junio porque en españa son cinco horas más y bueno y tenemos presagio lo mismo ayer el mismo pico que es una basura fiebre disco el mejor baile esto me gusta me gusta experto en munición puede ser que me la compre y sello de tormenta también tenemos el espectro es muy parecido al pico de la omega de la omega y el nuevo gesto lagrimones escucha el ruidito muy épico y bueno eso es todo gente no olviden suscribirse darle like compartir nos vemos en otro vídeo bye bye